Los Invencibles de América es un homenaje a aquellos héroes que realizaron la mayor hazaña jamás conocida por la humanidad. A través de sus páginas el lector se trasladará a un mundo de aventuras, amores, luchas y traiciones donde descubrirá a los conquistadores de cada país de la actual América. Conocerás la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto, la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de Cabeza de Vaca o el sueño del Dorado. Y el mejor modo para conocerlo, entrar en su página web www.elgrancapitanediciones.es y pedir que nos lo envíen cómodamente a casa. Descubre cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo, Hispanoamérica. España no se recuperará de esta crisis económica hasta por lo menos el año 2023. Nuestro país se enfrenta a una nueva contracción en el primer trimestre del año, después de haber sufrido en 2020 su mayor desplome desde la Guerra Civil. El Banco de España ha recortado su previsión de crecimiento económico para 2021 hasta el 6% en el escenario central, 8 décimas menos de la calculada en diciembre. Respecto a la evolución del PIB en el primer trimestre, se calcula que caerá un 0,4% en el escenario central o un 0,9% en el escenario llamado severo. Tenemos comunicación con nuestro analista económico, don Roberto Centeno. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, las expectativas que nos está dando el Banco de España son malas, pero ¿usted cree que pueden ser incluso peores? No, son incluso peores. Del gobernador Cost tampoco se puede esperar demasiado, pero sí hay algunas cosas muy importantes en su discurso que quiero desarrollar. Pero antes de nada, y de nuevo para que los árboles no nos impidan ver el bosque, tienen ustedes que tener en cuenta que la política económica del gobierno social comunista ha sido la peor, la peor, con diferencia de todo el mundo desarrollado, entendiendo por tal al grupo de 44 países que monitoriza la OCDE. Bien, de todos estos países, España ha sido el peor. La caída ha sido el doble de peor que la media de Europa. Y eso, la caída oficial, que es del 11,2%, porque la real es del 18%. El paro, que el oficial es de 3,7 millones, el paro real supera los 6 millones. Y además, para financiar todo este tinglao, han tenido el mayor incremento de deuda conocida. 150.000 millones de euros que les ha prestado el Banco Central Europeo sin control alguno a esta panda de golfos. En una carta que les enviamos la semana pasada a la presidenta del Eurogrupo y a Cristín Lagar, la presidenta del BCE, a la presidenta del BCE en concreto, dándole todas una serie de cifras que demostraban la irresponsabilidad absoluta con la que están actuando, le explicábamos que no esperarían que España devolviera nunca ese dinero, porque les hemos explicado por activa y por pasiva, y se lo hemos demostrado, y se lo hemos probado, que España no puede devolver ese dinero. Y siguen prestándole 150.000 millones el año pasado y le debemos ya 400 y pico mil al Banco Central Europeo. En cualquier tribunal, el día que en España era un gobierno digno, en cualquier tribunal ese juicio lo perdería el Banco Central Europeo, porque están avisados y se les ha demostrado, más allá de toda duda razonable, que España no puede devolver ese dinero y, a pesar de todo, han seguido prestándolo. 150.000 millones, me escuchan bien, que, fíjense, comparado con los 140.000 millones, que parecen que van a ser el maná que le caía a Moisés a los israelitas, que nos los van a dar 140.000 en seis años, a 23.000 millones al año, que es lo que toca este año, calculense ustedes la ridiculez. Este año solo necesitamos endeudarnos en 300.000 millones de euros. Y ahora voy al gobernador Coos. El gobernador Coos ha dicho muchas cosas y muchas chorradas. Hombre, gobernador, que después de lo que voy a leer que has dicho, digas que vamos a crecer al 6% este año, es que es un contrasentido verdaderamente impresentable en un gobernador del Banco Central. ¿Por qué digo esto, señoras y señores? Primero, él dice que la recuperación va a ser incompleta e incierta y que vamos a caer en el primer trimestre del año 21, cosa absolutamente obvia. Que también caímos en el cuarto trimestre del año pasado y mentisteis como bellacos. Bien, a ver si vais a hacer lo mismo. Pero fíjate, querido Javier, queridos amigos, en el tema que es específicamente del Banco de España, que es el tema financiero, dice textualmente, que prevé el gobernador Coos un aumento de la morosidad en un horizonte próximo. Que los bancos han conseguido mantener sus balances a duras penas gracias al respaldo público y al retraso temporal de los deterioros crediticios. Es decir, lo que les está diciendo el gobernador es que los balances de los bancos están hechos unos zorros y que se han salvado gracias al respaldo público y que el deterioro de los créditos no se acaba notando hasta pasado un tiempo. Continúa el gobernador, dice, la destrucción del tejido productivo y del empleo acabará afectando a la posición patrimonial del sector bancario que tendrá que restringir los créditos, lo que realimentará los efectos negativos sobre la recuperación y el crecimiento. ¿Qué está diciendo el señor Coos? Que manda narices, porque esto es tremendo. Dice que la destrucción del tejido productivo y del empleo va a afectar a la posición patrimonial del sector bancario y que va a tener que restringir el crédito, lo cual va a realimentar los efectos negativos sobre la recuperación. Entonces, Coos, ¿de dónde narices te sacas que vamos a crecer un 6% este año? Verdaderamente tremendo. Y mira, para terminar nada más, os voy a dar una alegría. Hay 6 millones de personas en paro, en ERTE, con cese o cobrando el IMV. La España subvencionada, señoras y señores, querido Javier, se ha duplicado en un año. Ha pasado de 3 a 6 millones. Y luego, si sumamos eso a las pensiones, que son 138.000, nos vamos a una cifra tan brutal que España no puede pagarlo. O sí puede, Coos. A ver si nos explica. Y esto, don Roberto, no ha terminado. Don Roberto Centeno, muchísimas gracias por habernos acompañado en los Intocables. Gracias a vosotros. Un saludo. Pues ven, esta es la situación general del país, pero, afortunadamente, no en todas las regiones cuecen las mismas habas. Porque, les cuento, frente a esta mala situación económica general de España, debemos destacar que las políticas aplicadas por Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid han permitido que la región esté aguantando esta crisis en mejores condiciones. Como pueden ver en este cuadro, el modelo liberal madrileño, basado en la bajada de impuestos y en no paralizar la economía durante la pandemia, ha permitido que el crecimiento fuera del 4,4% en el cuarto trimestre del año 2020. Es decir, 4 puntos por encima de la media nacional del 0,4. Madrid ha resultado también una región atractiva para la inversión extranjera, atrayendo 4.278 millones de euros en el tercer trimestre, más del 80% del total, frente a los apenas poco más de 1.000 millones en todo el resto del conjunto del país. Y ha supuesto que entre septiembre y febrero se hayan creado 82.000 puestos de trabajo en Madrid, frente a la destrucción de 183.000 en el conjunto nacional. Recordarles que Gabilondo dice ahora que si es presidente de Madrid no subirá los impuestos, pero hace solo dos meses firmó una propuesta para incrementar el IRPF, patrimonios, sucesiones y donaciones y transmisiones patrimoniales que ahora, como saben, están bonificados en la región. Una propuesta que suponía un sablazo fiscal de 1.300 millones de euros para los madrileños. Estos son los dos modelos a los que hay que votar el próximo día 4 de mayo. Don David, ¿cómo lo ve usted? Turbio, eh. Nos lo ha puesto Centeno muy cuesta arriba, eh. Bastante cuesta arriba. Muy cuesta arriba. Pero también le ha echado claramente la culpa a quien la tiene, a este gobierno socialcomunista. Desde luego que la tiene, porque no se puede endeudar más a un país. Es decir, estamos asumiendo una deuda absolutamente estratosférica, ¿no? Es decir, yo que en mi actividad profesional me toca desmantelar muchas empresas con concursos de acreedores, pues es que España está en un concurso de acreedores. Es decir, si fuera una empresa, en este momento, estaríamos hablando de un país en concurso de acreedores. Esto es así. Es una realidad. Es decir, se gasta más de lo que se ingresa, se endeuda por encima de las posibilidades. No sé si andamos por el 115% de deuda, una barbaridad. Con lo cual, ¿dónde vamos a llegar? Pues no lo sé. Es decir, no tengo ni idea. Pero al final, tú luego analizas dónde van a parar todas esas inversiones que, o esos créditos que nos da Europa, que aparentemente son créditos inocuos, ¿no? Pero que hay que devolver, ¿eh? Ojo. Si un crédito se devuelve. Ya no lo dan, pero que ya nos tocará. Ya verá, como se dice, ya vendrá tío Paco con las rebajas, ¿no? Pues esto. Es decir, al final, tú ves que nos endeudamos hasta las cejas, que después esto hay que devolverlo, pero cuando viene el dinero aquí, luego analices y dices, ¿dónde va el dinero? A los amigotes a rescatar una aerolínea, por ejemplo. Es decir, a rescatar 50 millones de euros. Plus ultra. A rescatar una aerolínea. Oye, con el debido respeto, que a lo mejor hay que rescatarla, yo no digo que no, pero es sospechoso. Una aerolínea que tiene solo un avión, que solamente tiene un vuelo, que está participada por los familiares del régimen de Maduro, esto más bien huele a otro tipo de cosas. Ya me acabo de convencer. El Partido Popular ha pedido una investigación, que le van a denegar, con lo cual seguiremos con la... Seguiremos igual, pero claro, me parece que ha sido 50 millones de euros, ¿no? 53. 53, exacto. Bueno, pues dinero tirado, porque al final estamos hablando de que, con el debido respeto, tienen como unos 300 trabajadores o algo así, había escuchado. 255 trabajadores. Yo prefiero que cobren el paro, sinceramente, en el haber de caja del gobierno. Nos corresponde 205.000 euros a cada uno. Pues fíjate, es alucinante. Entonces, claro, se malgasta en todo este tipo de prebendas. Además, se reparte el dinero entre aquellas asociaciones, amigas, colectivos, amigos... Nuestro dinero. Nuestro dinero, el dinero de usted y mío. Nuestro dinero. Los que estamos aquí sentados y de los que nos ven en casa, ¿no? Es decir, al final es un reparto de dinero que desaparece. ¿Os acordáis del plan E de Zapatero? ¿Os suena? De las glorietas y rotondas. Esto es. Y de fuentes, que llegabas a un pueblo y de repente veías una fuente chiquitita con un caño chiquitín. Con un pedazo de cartel que decía, proyecto financiado por los fondos... Y el triple que la fuente, ¿no? Bueno, pues esto está siendo algo parecido y va a ser algo parecido. Es decir, Zapatero se endeudó hasta las cejas, nos vinieron de repente millones a pagar... ¿Y qué pasó? Que España tuvo que prácticamente quebrar. Es decir, estamos hablando de la crisis del 2009 en adelante, ¿no? 2008-2009. Y aquí va a ocurrir algo igual, porque al final, oye, no podemos engañarnos. Estamos recibiendo un montón de dinero, un montón de endeudamiento que tenemos que devolver. Bueno, lo que pasa es que yo no creo que vaya a pasar algo igual. Va a ser peor. Claro, va a ser peor. Debe de venir. El problema es que si partimos de un diagnóstico errado, la solución termina siendo errada. Esto no se trata de un gobierno incompetente. Esta gente no. Que ellos necesitan incompetentes para que no hagan nada es otra cosa. El tema es que este es, ellos son muy competentes, ejecutando el plan que se han propuesto. O sea, esto no es, es que no sabemos de economía, es que somos corruptos o despilfarramos. No. Este es el plan. Porque una España arruinada es un pretexto para una Cataluña que dice, están en quiebra, queremos república. Y un país vasco que va a decir lo mismo y una Galicia que, por cierto, el BNGA ha crecido por culpa tuya, Feijóo, oíste, que llevas un poco de años allá. Pero ese es otro problema. El segundo, claro, Feijóo ha permitido que crezca el... Pero no se me distraiga, siga así a por donde iba. No, sigo, sigo, perfecto. Entonces, uno, es el plan. Dos, la gente tiene que entender que si usted está aquí en el paro y esto crece, y usted está aquí pagando impuestos, bueno, a esta gente de acá le pagan con lo que usted hace. Y cuanto menos gente haya aquí y más acá, menos dinero va a haber para pagar el paro, el ERTE. De hecho, he estado leyendo que ya no hay para los ERTE, ya no tienen de dónde sacar dinero. Entonces, esto es parte del plan. Esto es, vamos a hacer a la gente dependiente, vamos a arruinar a España y luego la troceamos y la arrojamos al pajón. Esa previsión de que España se recupera en el 2023, si lo sacan ahora, porque si duran dos años más, o no se recupera o será para el 2025 y 2026 y por último. La destrucción de la economía española no es culpa de la pandemia, es culpa del gobierno. Eso es todo. Don Pablo. Bueno, yo quisiera hacer una reflexión que creo que no se ha hecho suficientemente. Y es que en ese tema de lo que dice el Banco Central, que España va a crecer al 6%, miren, ahí hay una pequeña trampa. La trampa consiste en lo siguiente, en que el año 2020 lo cerramos en negativo, es decir, el Producto Interior Bruto de España cayó el 11%, es decir, estamos por debajo del crecimiento. Entonces, decir que vamos a crecer el 6% cuando venimos de menos cero, eso no es ningún heroísmo. Estamos en las plantas del sótano. Exactamente. Creceremos a otra planta del sótano, pero no llegaremos a la planta baja. Exactamente, no llegaremos a la planta cero. Estamos abajo y crecer al 6% no es ningún milagro. No significa nada. Ese es uno de los temas. El segundo, y creo que esa es la trampa, porque la gente no ha entendido que el crecimiento del 6% no es real. Es una ficción. Estamos subiendo en un ascensor que a duras penas sube y no va a llegar a la planta cero en el año 2021 ni en el 2022. Esa es la trampa. Lo segundo es que la deuda, Europa va a tener que hacer algo bien importante, que no ha hecho, que no se ha planteado hacer. Y es que todo banco central que se respete tiene que absorber la deuda de sus asociados. Es decir, esa deuda tiene que ser a fondo perdido y tiene que ser emisión monda y lironda para absorber esa deuda. Es así de simple. Los tipos son los dueños de la máquina, del papel y de la tinta. Pues que compren papel y pongan la máquina a trabajar y pongan tinta para imprimir billetes y recoger la deuda de todos estos países que están en la física. Oye, esa es la función del banco central. Eso es lo que ha hecho los Estados Unidos cuando a cada ciudadano le ha dado 1.200 dólares para rescatar la economía, cosa que no van a hacer aquí. Aquí no te van a estirar un cheque. Aquí va a... Ese dinero va a ir a ciertas instituciones. En Estados Unidos sí se lo han craneado bien, que es entregarle... Con créditos. Con créditos. Claro, con créditos. Y el resto es para la cauda, para la maquinaria y para engrasar sus válidos. Entonces, lo que debería hacer el Banco Central Europeo, que yo creo que ellos han perdido totalmente el norte, y si esto sigue así, lo que va a pasar es la debacle en Europa, porque los países van a decir, vamos a regresar a la soberanía monetaria, vamos a imprimir pesetas aquí y vamos a rescatar la deuda y a pagársela a la gente con pesetas nuevas que vamos a emitir. Entonces, estos tipos no tienen idea de para qué sirve un Banco Central. Y el problema es que cada año ponen un nuevo presidente, un nuevo director, un nuevo director, y eso es una cauda burocrática, pero los tipos no tienen idea para qué sirve eso. Fíjate, decía... Eso es uno de los graves problemas. Decías que en Estados Unidos habían dado como un cheque que los 1.200 euros, aquí a los autónomos nos regalan unos magníficos créditos que hay que devolver a un precio módico con las condiciones que te pone el banco. Ojo, que si tú llegas al banco y dices, mire usted, estoy con agua hasta el cuello, soy un pequeño autónomo, necesito 6.000 euros. Y el banco chequea en su base de datos y dice, uy, a usted no le puedo dar dinero, porque no cumple los requisitos, porque está usted muy endeudado, se acabó el crédito, no me llega. Pero claro, es un ICO envenenado, es un crédito envenenado que yo tengo que devolver. Lo único que hace es postergar la deuda al tiempo que acumularla. Correcto. Si me permites la expresión... En vez de que la pague el banco central, la pagas tú. La pago yo, claro. Y si me permite la expresión, Javier, es alargar la agonía del enfermo que terminará muerto y certificando la defunción. Aquí han faltado ayudas directas. Y a lo mejor la palabra ayuda puede sonar a caridad. Quizás deberíamos llamarle compensaciones por el daño causado por la orden gubernativa de paralizar tu negocio. Así es, pero además por otra cosa. Porque estamos pagando impuestos y lo mínimo que podemos esperar es que el Estado en una pandemia, en una calamidad como la que se está viviendo, te devuelva parte de lo que le has dado al Estado. Pero insisto, pero es que además el gobierno ha tomado la decisión que ha paralizado tu actividad económica. Sí, sí, claro. Si tú tienes un bar, ha dicho, usted está obligado a cerrar, por ley. Por ley. Si tiene una peluquería, cerrada. Cerrada. O si tienes otro negocio, como ha paralizado la actividad, no te llegan los clientes. Claro. Oiga, yo pierdo dinero porque usted ha tomado decisiones. Un ejemplo de la inacción del gobierno es el no aplazamiento de los IRPF, por ejemplo. Así es. No los ha aplazado. No los ha aplazado. Te los denegaban, por sistema. No ha condonado las cuotas a los autónomos. Ni una sola. Y yo pongo un ejemplo... El primer mes la aplazó un mes, pero nada más. ¿La aumentó? La aumentó, bueno. Y tenía intención de aumentarla más todavía. La aumentó poco. Pongo un ejemplo de un asunto que he llevado hace poco en la negociación. Ojalá el gobierno hubiera hecho lo mismo. Es decir, casero que tiene alquilado un negocio donde hay un señor que explota el negocio. El señor le dice, mire usted, o a mí me perdona el 50% o yo tengo que cerrar y me tengo que marchar. Se reúne conmigo, abogado, me dice, ¿qué hacemos? Y digo, pues muy sencillo. Perdonar el 50% porque a ti te interesa que siga este señor explotando la actividad y que tengas el bar en marcha o el negocio en marcha. Eso lo podía haber hecho el gobierno. Lo podía haber hecho. Es decir, yo cuando hemos solicitado los aplazamientos del IRPF no se han concedido. Pues así estamos. Pero voy a decir una última cosa respecto de lo que tú decías. Que lo que se quiere es quebrar a España porque se necesita empobrecernos para someternos. Mire, yo no sé si realmente ese sea el propósito. Lo que sí sé es que esa ideología perversa, que es una ideología de la muerte por la eutanasia y por el aborto, una ideología de la destrucción por el lenguaje inclusivo, una ideología ruinosa por el expropiese, una ideología absolutamente perversa. Y entonces yo creo que no es tanto la desvertebración de España cuanto estar subsumido en una ideología de ruina, de destrucción, de que eso es lo único que saben hacer. Pues habrá que darles la enhorabuena porque eso lo están consiguiendo. Lo están consiguiendo, pero claro que lo están consiguiendo. En fin, situación económica realmente preocupante. Ya lo saben, sigamos tomando nuestras precauciones y apretándonos el cinturón. Hacemos una pequeña pausa y volvemos de inmediato. Hoy estamos de cumpleaños. Hoy tenemos que felicitar un feliz cumpleaños al municipio más joven de Madrid que estos días cumple 30 años. De inmediato recibimos al alcalde de Tres Cantos. España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría a usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida. Que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón medicosanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a la voluntad! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! ¡No hay nada de qué preocuparse! ¡Estamos muy tranquilos! ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4 pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti y lucharemos por ti. ¡Gracias! ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con BioW, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud. Si padeces de alergias, EPOC, apneas, descansas mal, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llama ahora mismo al teléfono 900 730 122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días. BioW, respirar bien para vivir mejor. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. La joya de la mujer más poderosa de la cristiandad, la madre que forjó una gran nación, España. Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único. Joyas Históricas presenta El collar de Isabel la Católica, una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo, ahora puede ser tuyo. la joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica. Un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba. La gloria de una nación como España. Llama al 900-73-0101 y sé una reina. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patriotocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconelli no es tonto. Que la democracia que es lo que es, amigos, el imperio de la ley. Está izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Existen factores que incrementan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares. Sin embargo, hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardomariano así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Así que no lo olvide Divecol Forte de Mundo Natural de venta en parafarmacias y tiendas especializadas en el 91446000 o en su página web parafarmaciamundonatural.es El municipio más joven de la Comunidad de Madrid celebra su cumpleaños. Tres Cantos nació hace 30 años. El 21 de marzo de 1991 se segregó de Colmenar Viejo mediante el decreto 15 barra 1991 de la Comunidad de Madrid. Adoptó su nombre por una proximidad de un vércice geodésico, un punto que señala una posición geográfica exacta conformando una triangulación con otros y que sirve para elaborar mapas topográficos. De ahí su peculiar nombre Tres Cantos que da el gentilicio de tricantinos a sus habitantes. Es una ciudad planificada con muchas zonas verdes y parques urbanos, moderna, con alta calidad de vida, con población joven y que ha sabido constituirse en ciudad de negocios con gran presencia empresarial. Don Jesús Moreno, alcalde de Tres Cantos. Muy buenas noches. Muy buenas noches. La verdad es que muchísimas gracias. Yo creo que no hubiese sido capaz de hacer una explicación tan bonita de Tres Cantos como la has hecho. Bueno, pues vaya por delante. Primero, feliz cumpleaños. Eso es lo primero. Muchas gracias. Efectivamente, cumplimos años. el pasado día 21 de marzo en el cual 30 años desde que somos tricantinos. Pero sí que me gusta recordar que Tres Cantos empezó antes. Empezó en los años 70. Los primeros vecinos empezaron a vivir en los años 80. Y la verdad es que momentos difíciles porque éramos una peranía. Éramos un distrito de Colmenar Viejo. efectivamente momentos difíciles donde había poco servicio. ¿Qué circunstancias se dieron para considerar que una PDN de Colmenar Viejo tenía que ser un municipio distinto? Yo creo que desde que se diseñó Tres Cantos porque Tres Cantos se diseñó sobre papel, sobre mapas, cómo se quería que fuesen las ciudades del futuro y se diseñó la mejor ciudad. Yo no es que sea no es porque sea el alcalde y sea pasión del alcalde. Seguro que algo hay pero yo que la conozco le tengo que dar la razón. Se diseñó sobre papel la mejor ciudad porque se evitaron los atascos no hay problema para la circulación para aparcar. Se da prioridad al peatón es decir el peatón es el prioritario en la ciudad. Se diseñó una ciudad tipo si sabes cómo es un racismo de uvas pues cada uva cada uva es una especie como de sector donde el vecino puede encuentra zona residencial dotacional colegio estación deportiva parque y todo ello en una manzana peatonal donde cualquier vecino familia puede hacer una vida normal sin ver un coche que es lo que se llama el urbanismo de ese momento el urbanismo del 70 que era puertas hacia afuera donde la vida se hacía puertas hacia la calle. que se llamaba una actur una actuación urbanística urgente que era diseñar ciudades para descongestionar Madrid y ahí nace lo que hoy es Tres Cantos efectivamente luego quisieron cambiar de nombre porque como fue tan lento dijeron no tiene sentido que se llame urgente que se llame urgente cuando fue tan lento pero vamos efectivamente pero eso le ha dotado de su propia historia muchas de ellas solo se llegó a construir Tres Cantos Vicente Mortes que fue el ministro de vivienda en 1970 y luego estas actur en distintas ciudades para descongestionar y dar posibilidades a muchas cooperativas de personas que venían pues principalmente de los pueblos o de las ciudades donde ya no tenían capacidad para vivir y descongestionan las grandes ciudades Dibujar una ciudad sobre un folio tiene una gran ventaja porque una la puede hacer como usted ha dicho alcalde perfecta quiero hacer as anchas quiero avenidas espaciosas quiero árboles quiero parques es muy distinto a como nace un villorrio y se va desarrollando de una manera caótica Tres Cantos está perfectamente delineada y eso se nota cuando se transita por la ciudad Se nota cuando alguien llega a Tres Cantos y deja el coche y bueno llega con el coche y descubre algo diferente unas grandes avenidas zonas verdes se respira un ambiente distinto a cualquier otra ciudad el otro día estamos celebrando el 30 aniversario me preguntaba un periodista ¿qué aconsejarías a un visitante que viene a ver Tres Cantos por primera vez como hemos visto yo le aconsejaría que dejase el coche eso sí que sepa donde deja el coche porque luego a lo mejor no lo encuentra que dejase el coche y que se perdiese y va a descubrir un mundo completamente distinto a lo que está acostumbrado hoy por ejemplo he recibido a un grupo de árabes que piensan en Tres Cantos como posible lugar para inversión yo creo que importante ya veremos si luego se materializa y les he enseñado Tres Cantos todo lo que es la zona consolidada zona industrial un gran parque que tenemos y se han quedado impresionados se han quedado impresionados de la ciudad que tenemos y el diseño el parque científico y tecnológico con más de 3.000 empresas que da puesto de trabajo a 36.000 personas con el nuevo centro de producción audiovisual que debe ser el más grande de Europa yo creo que les convierte a ustedes en la ciudad de los negocios sin lugar a dudas la verdad es que veo que está súper bien documentado es decir da gusto charlar de tú a tú de Tres Cantos efectivamente se pensó Tres Cantos se pensó que fuese una ciudad para 150.000 vecinos cuando se diseñó Tres Cantos sobre papel y por lo tanto las infraestructuras que se realizaron era para una población de 150.000 vecinos y la zona industrial que tenemos un tejido empresarial impresionante era para una ciudad de 150.000 vecinos el parque central de más de 90 hectáreas era para una ciudad de 150.000 vecinos lo que pasa es que luego los avatares políticos pues decidieron que no iba a haber más de 50.000 pero eso es otra historia que si quiere llegamos a ella y tenemos un tejido empresarial magnífico creo que Tres Cantos de un municipio de 50.000 vecinos genera más de 35.000 puestos de trabajo que vienen de Madrid a trabajar diariamente a nuestro municipio yo creo que nos convertimos en la gran ciudad de la creación del empleo ¿no creen ustedes que está cualquier empresa en Tres Cantos? ¿las empresas las marcas más punteras que se puedan imaginar han escogido Tres Cantos? Netflix Movistar Siemens Nivea Repsol Michelin Danone ¿tienen ustedes una buena tarjeta de presentación? Sí, efectivamente yo valoro tanto la gran empresa como habían dicho tenemos cinco sectores muy importantes el aeroespacial es decir una de los mayor número de satélites que hay en el espacio se controlan se gestionan desde Tres Cantos GMV ganó el proyecto Galileo del control de los satélites o Tales Helenia también controla los satélites del Ministerio de Defensa también tenemos del sector farmacéutico Glass McLean Mer tenemos Norman tenemos un tejido empresarial impresionante informático es decir cualquier transacción que se realiza de Ressol en el mundo se hace desde Tres Cantos o de BBV o las cajas rurales o de Bank Inter o de línea directa es decir o red eléctrica por ejemplo cuando hemos tenido hemos padecido la tormenta de Filomena la verdad es que fue un problema no solamente para Tres Cantos sino para gran parte de España está carburos metálicos producción de oxígeno los hospitales se estaban quedando sin oxígeno y hubo que hacer una salida de emergencia para que los camiones pudiesen abastecer de oxígeno a los hospitales o la propia red eléctrica que aquí suministra la energía eléctrica tiene dos servicios dos oficinas de suministro una en la Moraleja en Alcobendas y la otra en Tres Cantos si cualquiera de esas fallase nos quedaríamos sin electricidad en toda España es decir que somos un municipio también estratégico en muchas áreas y muy importante pero no solamente quiero fijarme en la gran empresa que es muy importante sino que luego también tenemos un tejido de pequeña y mediana empresa y un tejido comercial importantísimo que es lo que da vida y da empleo y genera mucho trabajo hay muchos políticos que no se dan cuenta y no entienden cual es su papel los empleos no los crean los políticos los crean los empresarios pero las administraciones tienen que ofrecer un marco adecuado para que esas empresas puedan desarrollar su trabajo y esos tres cantos yo siempre se lo he dicho a los empresarios que tengo una magnífica relación con ellos y con los sindicatos que el político lo que tiene que hacer es no estorbar yo siempre he dicho yo estaré aquí para ayudaros pero no voy a estorbar porque quien crea empleo quien crea quien arriesga su dinero es el empresario y el político lo que tiene que hacer es ayudar pero por lo menos no entorpecer el camino y el trabajo mira fíjese el año pasado cuando empezó la pandemia el confinamiento muchos comercios tuvieron que cerrar muchos españoles muchos madrileños tricantinos fueron al ERE o a un ERTE fuimos el primer municipio en abril a mediados de abril que nos pusimos de acuerdo llamé a todos los grupos políticos llamé a los empresarios llamé a los sindicatos llamé a las organizaciones sociales Caritas y Curroja y fuimos el primer municipio lo que pasa que somos un municipio modesto y no somos bueno fuimos el primer municipio que firmamos un pacto por el impulso de Tres Cantos lo cual fuimos los primeros que pusimos ese granito de arena para ayudar a muchos comercios a salvar su negocio a mucha gente que lo estaba pasando mal porque estaba en un ERE gente y familias que nos dimos cuenta de esa brecha digital que realmente lo hay que no tienen acceso a internet para que sus hijos pudiesen estudiar repartimos más de 80 ordenadores con conexión a internet para que ningún tricantino niño se quedase sin hacer o llevar las clases de forma online y fuimos pioneros en ese pacto que lo llamamos el pacto por impulso de Tres Cantos yo creo que estoy enormemente satisfecho de verdad de lo logrado gracias al esfuerzo al trabajo y a todos fuimos capaces de hacer ese acuerdo no sea tan modesto que se siente siendo el alcalde de uno de los municipios más ricos de España porque 41.000 euros de renta bruta por habitante no lo puede alardear ninguno ¿no? cualquiera la verdad es que tenemos una ciudad que es una maravilla hemos hablado del diseño la historia pero ¿sabe lo mejor que tenemos en Tres Cantos? la gente efectivamente gente muy joven los tricantinos somos 50.000 vecinos ahora mismo quiero hacer un homenaje a todos los pioneros a todos los que han trabajado a los que arriesgaron su familia y sus recursos para involucrarse en un proyecto que no sabíamos si iba a ir o no iba a ir de incierto futuro en los años 70 80, 90 y lo mejor son los tricantinos son una población o somos muy exigentes hay una población muy formada muy preparada con muchísimas inquietudes fíjese voy a poner un ejemplo los jóvenes tricantinos ¿sabe lo que me pide? ¿qué le piden? que abra más tiempo la biblioteca bueno eso parece una buena realidad las bibliotecas municipales están abiertas no voy a decir 24 horas pero prácticamente de lunes a domingo y es lo que me están pidiendo los jóvenes tricantinos es decir los jóvenes la juventud pueden pedir fiestas por supuesto pero una de las cosas que más me piden es alcalde más tiempo la biblioteca necesitamos estudiar es decir hay inquietudes musicales culturales bueno la oferta que tienen en el pueblo es enorme hay de todo absolutamente de todo yo creo que los chavales de Tres Cantos no tienen que irse a ningún otro sitio para encontrar lo que busquen ¿no? mira ayer el otro día celebrando el aniversario y también el otro medio de comunicación entrevistaron a chavales que habían nacido en el año 91 que tenían 30 años por cierto por cierto María que nació en 1982 la primera tricantina ¿sigue viviendo en el pueblo? creo que no pero tuve el honor de casarla bien tuve el honor de casarla entonces hicieron una entrevista a chavales que tienen 30 años y que nacieron en el año 1991 y lo que decían para mí es emocionante es decir es el orgullo de ser tricantino hablaban de todo de las fiestas de la ciudad de la ciudad ahora somos el municipio más seguro de la comunidad de Madrid hablaban de de su municipio como algo propio del orgullo de la satisfacción que tenían de ser tricantino ¿no? hemos hecho estamos trabajando porque me preocupa mucho los mayores sobre todo en este periodo de pandemia la soledad estamos trabajando en el plan del mayor para hacer frente a una serie de circunstancias que tenemos que mejorar hicimos el plan del diagnóstico previo y algo que sobre todo destacaba en esta encuesta que hicimos a los mayores es su orgullo de ser tricantino y me dijeron alcalde queremos morir y queremos ser enterrados ya en tres cantos ¿no? y eso yo creo que es algo muy bonito ¿no? de nuestros mayores de ese orgullo de su ciudad que el 21 de marzo sea su fiesta porque es el día de la independencia es lógico pero el 24 de julio por San Juan ¿por qué? cuando nos constituimos como un municipio porque a mí es que la palabra independencia no me gusta mucho pero vamos pero es el día de la independencia cuando nos constituimos como un municipio propio que suena rimbombante parece América pero es así efectivamente cuando nos constituimos como un municipio pues al final se tuvo que crear todo ¿no? es decir la bandera el escudo todo se tuvo que diseñar y las fiestas antes de ser todavía tres cantos pues era lo típico es decir habrá que hacer unas fiestas ¿no? y según me cuentan y sobre todo los pioneros y he leído y me siguen contando lo bueno de celebrar el 30 aniversario que todavía puedes hablar porque viven todavía los primeros vecinos ¿no? entonces me contaban que las primeras fiestas se hacían en el mes de abril y había toros y había toros como en Comerado el viejo ¿no? pero claro en el mes de abril los chavales todavía estaban estudiando estaban en exámenes hacía frío llovía entonces dijeron bueno pues las vamos a dejar para junio porque en junio ya han terminado ya los exámenes los chavales la universidad hace buen tiempo o sea que hasta el santo patrón está diseñado sobre papel y dijeron bueno pues qué pues para San Juan pero no es nuestro patrón no tenemos patrón somos el único municipio que no tenemos ni patrón ni patrón pero bueno se sobre entiende sí es verdad fue un poco la historia de por qué San Juan porque en abril hacía más frío y dijeron bueno vamos a bajar un poquito para abajo para junio que han terminado los exámenes y es un buen momento sería bueno conocer también de otros municipios porque sus fiestas son en agosto o en julio o en febrero es decir por la de junio la de Tres Cantos es porque hacía mucho frío en abril y decidieron que fuese en junio don Jesús Moreno don Jesús Moreno alcalde de Tres Cantos feliz cumpleaños y que sigan creciendo mucho y mejor y muchísimas gracias por venir a los sitios a contárnoslo pues muchísimas gracias están invitados todos de verdad a conocer un municipio nuevo a perderse y a descubrir un mundo apasionante también Pedro Luis Pedrosa gracias por habernos acompañado gracias por la invitación gracias Pablo Victoria por haber estado con nosotros David Gómez también y alcalde de Tres Cantos Sus Moreno ha sido un placer que nos acompañara igualmente muchas felicidades muchísimas gracias también a todos ustedes por acompañarnos no se vayan lejos sigan con nuestra programación que saben que nosotros los esperamos nuevamente mañana aquí en los Siento Cables España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado ¿qué le diría a usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿qué le diría? que le va a la vida que le va a su vida y el motivo es el miedo no hay una razón médico-sanitaria y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo ¡Coronavirus! ¡Otra vez! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus ¡Vamos a morir! ¡Vamos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! ¡Nada de qué preocuparse! ¡Estamos muy tranquilos! ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4 pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación Para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti ¡Estefanía! Gracias por ver el video.